Bien, está un poquito complicado, pero bien. ¿Qué viste complicado? Bien, no sé, algunas cosillas ahí, es que digamos que había como textos y las respuestas eran como muy parecidas. ¿Y ya estás preparada para matemática y ciencias que son las siguientes? Sí, más o menos. A estudiar mucho, ya hoy sales y a seguir estudiando para las otras pruebas. Sí. Bueno, lo importante es que todavía tienes la oportunidad de seguir haciendo otras pruebas. Sí, en esta no te fue tan bien, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo importante. Siento que me fue bien, estuvo bastante complicado en algunas partes, pero bien. ¿Te preparaste para la prueba? ¿Cuánto tiempo? Cuéntame. Desde que llegué a los temas, estaba estudiando para estas pruebas. ¿Y has podido venir a lecciones presenciales o crees que eso también te afectó un poquito? Creo que uno aprende más viniendo presenciales, pero yo estaba virtual, entonces me costaba un poquito más en ese sentido. Bueno, ¿hay posibilidades todavía de que si se haya ido mal, ¿verdad? Volver a repetir la prueba. Sí, esa parte está bastante bien, la verdad. ¿Y cómo estás preparado para matemática y ciencias que son las otras dos? Ahí más o menos. Ahora llego y de una vez estudiar matemáticas, es lo que me cuesta más. ¿Le cuesta un poquito más? Sí. ¿Y en tema de nervios, ansiedad, cómo entraste hoy a la prueba? Cuéntame. Llegué un poco nervioso, pero ya vi analizando las preguntas y más tranquilo. Tal vez esto te ayude mañana para matemáticas, venir un poquito más tranquilo. Sí, eso espero. Ashley y Pablo son dos de los 231 estudiantes de décimo nivel del ISEUNESCO en Pérez Ceredón, que este miércoles 15 de diciembre aplicaron su primera prueba FARO. Se trata de la asignatura de español. Ha transcurrido de forma normal lo que se puede esperar, ¿verdad? Tal vez los muchachos un poco ansiosos, nerviosos, después de dos años de no hacer pruebas escritas, después de que algunos dicen incluso casi que no he tomado un lapicero, ¿verdad? Entonces, tal vez un poco eso, el primer día es controlar un poco la ansiedad, los nervios, pero ahí van, creo que van a salir adelante. En la institución se trabajó con los alumnos para prepararlos para estas pruebas. Es volver también a retomar, si bien es cierto, los muchachos dicen después de dos años de no hacer pruebas escritas, después de dos años de no cuidar también, es volver a retomar y otra vez los que tienen más experiencia, recordarnos, se hizo un taller, una reunión entre todos y tratar de ir recordándonos, darnos tips que nos ayuden a agilizar el proceso, a motivar a los estudiantes, a hacerlos sentirse cómodos al momento de iniciar la prueba. Para toda esa parte, primero es la parte del Ministerio de Educación que capacita al director y a algunos compañeros de la institución y luego ellos nos bajan la información a los demás aplicadores y entre todos darnos un poquito de apoyo. Para las mismas hubo algunos cambios en relación con lo que era la aplicación de las de bachillerato. Es un cambio total, ¿verdad?, para toda la parte administrativa y los mismos docentes. Para bachillerato ellos aplicaban en otras instituciones, generalmente íbamos de aquí al nocturno y los docentes del liceo nocturno venían a aplicar, a ser los delegados en nuestra institución. Este año, por lo de la pandemia, ¿verdad?, nosotros aplicamos, o sea, los mismos docentes aplican dentro de la institución. Entonces, totalmente un cambio. Lo que hicimos fue tomar profesores que no fueran de la asignatura. Digamos, hoy es español, ninguno de los docentes de español está de cuidador. Sí, son muchos, además, son muchos profesores porque son muchas aulas, casi son 30 aulas en total tomando los apoyos educativos porque al disminuir la cantidad de estudiantes por aula, pues se necesitan más cuidadores. Entonces, eso es también otro cambio. 2.989 estudiantes de secundaria, 35 centros educativos en Pérez Celedón aplicaron esa prueba. Este jueves será la de matemáticas y el viernes la de ciencias. La normativa establece que la prueba como tal tiene un valor de solo 40% de la calificación final, mientras que la nota de presentación ahora tiene un valor del 60%, correspondiente a la ponderación de notas en el centro educativo en el último año de educación secundaria. Además, se brindará la oportunidad de repetir la prueba al menos en dos ocasiones y de conservar la nota obtenida más alta de las convocatorias realizadas. 2.989 estudiantes de secundaria.